¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 Se preparan los cachimbos ¿Dónde están los cachimbos? Atención al llamado El llamado para venir Una fanfarria súper sonora Una fanfarria súper sonora Coñina Bien, una fanfarria a Monumental Huancayo en consecuencia Para el bautizo de los señores cachimbos de Sinfonía Junín de Cáucara parece que faltó cerveza Ronnie échale más cerveza gracias, gracias vamos a ver el bautizo el bautizo de Joe Bercoca Joe Bercoca, ¿dónde está? ya, ¿quiénes son sus padrinos? a ver si no van a ver la ciudad la señora Elsa y Julián Hilario ¿dónde está? a ver los padrinos la señora Elsa y Julián Hilario a ver la gacha, la cabecita agacha, agacha Joe Bercoca muérete muchacho para que no se pierda ya tiene que trabajar responsablemente llegar con el bolito a casa y temprano sin mochar el bolo completito fanfarria, orquesta nacional de griego fanfarria, griego atención a su padrino Hermes Canales atención Hermes Canales confarria increíros del Perú bueno, momento bueno, momento sí que está haciendo ese bautizo de Joe Bercoca ahora el bautizo para Adelri Barzola Adelri Barzola agacha la cabecita póngase en ángulo de 90 grados parece que ya llegó Hermes Canales Adelri Barzola Adelri Barzola a ver un poquito más abajo la cabecita fanfarria 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 amor metal guancayo señor Jairo Esteban Pérez esposa Juli Beramente y el hija Suave Zuniga señor Camiles ahora señorita apégate gracias gracias por el metal guancayo me parece que señorita ¿no? claro carmitos bueno, aquí nos traen la relación nosotros no tenemos la culpa vale, le dame la cara le dame la cara con su padrino le dame le dame la cara apégate 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 apégate